El año inició y todo lo que quedó pendiente este 2022 se cumple ahora en el 2023. Y eso lo sabe muy bien la modelo Brunella Orna, quien esperó con ansias el cumplir su sueño de llegar al altar vestida de blanco y ser la esposa de Richard Acuña, con quien casi casi se casa el año pasado. En diciembre del año pasado, muy cerca a su aniversario de relación, la parejita programó su boda y por fin darse el tan esperado sí. Sin embargo, no pensaron que las cosas cambiarían y que todo se movería de un momento a otro, pues nuestro país nuevamente tuvo una crisis política y las protestas en las calles sorprendieron a más de uno. Los casi esposos terminaron por dejar sus planes en la puerta de la iglesia y olvidaron la idea de casarse. Bueno, al menos por un momento, dejando toda la decoración y lo preparado a un lado. Vía el comunicado que emitieron, afirmaron que el amor sigue, pero no podía celebrarse en medio de una crisis en nuestro país. Sin más, todo se calmó o al menos bajó, ya que pese a que nuestro país sigue viviendo difíciles momentos, los ahora marido y mujer decidieron darse el sí este sábado 7 de enero, dejando chiquito a todo aquel que juraba que ya no se casaban. A continuación, mira cómo fue el gran evento que reunió no solo a los familiares de Brunella, sino también a varias figuras del mundo del espectáculo como También tuvimos tiernos momentos y el evento no escatimó en gastos, pues vimos a la novia vistiendo un impecable vestido. Eso sí, no pudo faltar su respectivo baile al fiel del estilo de Anita, donde Baby Blue lo vio todo. Una boda que arrancó con todo y que pese a todo eso, es considerada la mejor de los últimos meses, destronando eventos como los de Etel Pozo, Tilsa Lozano y muchas más novias de la parándula. Pues hasta para cerrarla, tuvieron aguadito. ¡Felicidades a los novios!